Le invitamos a un emocionante viaje a través de tres capitales bálticas, sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO ubicados en la costa este del Mar Báltico. Caminarás por las sinuosas calles de las ciudades antiguas de las capitales bálticas, Vinius, Riga y Tallín. Admire las iglesias, museos y castillos medievales mientras escucha leyendas y hechos históricos. Un guía privado que habla español mejorará su experiencia con sus conocimientos personales. Este itinerario incluye dos pernoctaciones con desayunos en cada capital en hoteles céntricos. Los almuerzos y cenas se organizan en restaurantes locales, también se pueden organizar veladas folclóricas para degustar platos locales mientras se escucha música folclórica.